Electoral del Estado de México presenta Este debate es realizado por el Instituto Electoral del Estado de México y en con fundamento en lo señalado en los artículos 218, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 73 del Código Electoral del Estado de México, donde se establece que será el encargado de organizar dos debates obligatorios entre los candidatos y o candidatas a la gubernatura del Estado de México. El Código Electoral Buenas noches, soy Rina Musal y les doy la más cordial bienvenida al segundo debate que organiza el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidatas y los candidatos que aspiran a la gubernatura por el Estado de México. Las próximas elecciones que tendrán lugar el 4 de junio, una contienda que va a definir el rumbo y el futuro de la entidad más poblada del país para los próximos seis años. Me permito presentar a las candidatas y a los candidatos por orden de sorteo y quienes nos acompañan esta noche. Muchísimas gracias por su presencia y su participación. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Buenas noches. Oscar González, él es candidato del Partido del Trabajo. Un gusto, Oscar, que estés con nosotros. Gracias, Rina. Igualmente, buenas noches. Delfina Gómez, ella es candidata del Movimiento de Regeneración Nacional. Bienvenida, Delfina. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Teresa Castell, ella es candidata independiente. Hola, Rina. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. También nos acompaña el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Juan Cepeda. Rina, buenas noches. Buenas noches a mis compañeros candidatos, candidatas. Y buenas noches al público que nos sigue en esta transmisión. Josefina Vázquez Mota, ella es candidata del Partido Acción Nacional. Gracias, Josefina, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todos quienes nos acompañan en este segundo debate. Aprovecho para agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas, a Adriana Rodríguez y José Paoletti, quienes nos acompañan en esta noche especial. Y muchísimas gracias al Instituto Mexicano de Lenguas de Señas. A continuación, procedo a explicar las reglas de este debate, mismas que han sido convenidas por cada uno de los diferentes representantes de los partidos políticos. El debate se divide en tres segmentos y el orden de participación de cada uno de ellos ha sido previamente sorteado en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México. Usted, que nos acompaña desde casa, puede observar las intervenciones, así como el orden de cada una de las participaciones de nuestros candidatos. En el primer bloque, las candidatas y los candidatos tendrán la oportunidad de dar un mensaje inicial o un posicionamiento introductorio por un minuto y medio. En el segundo bloque, la discusión se va a orientar, según lo ha definido, tres temas principalmente definidos por los partidos políticos y también por el Instituto Electoral del Estado de México. Los temas son economía y empleo, desarrollo sustentable y salud y educación en el Estado de México. En cada bloque temático, el orden de intervención será distinto, ello porque ha sido un criterio que ya se definió por sorteo. En esta ocasión, las y los candidatos tendrán la oportunidad de posicionar sus ideas políticas y sus plataformas de gobierno por un tiempo máximo de dos minutos y medio. Acto seguido, les daré la oportunidad de dar una réplica con un minuto para cada uno de los bloques temáticos. Por último, en el tercer bloque, las y los candidatos podrán dar un mensaje final de cierre o de conclusiones también por un minuto. Se les solicita a las candidatas y a los candidatos que nos acompañan esta noche a sujetarse a las reglas establecidas y respetar los tiempos acordados. Para ello les recuerdo a ustedes, pero también a la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos en esta noche, que los aquí presentes cuentan con pantallas visibles que marcan los tiempos, inclusive 10 segundos antes de terminar cada una de sus exposiciones, una luz roja les estará dando alerta o bien aviso para que puedan cumplir en tiempo y en forma. Con el objeto de cuidar la igualdad de los tiempos, insisto, que las candidatas y los candidatos no pueden excederse del tiempo convenido, su límite de tiempo, y que tendrán que observar y respetar el orden de cada una de las intervenciones. Bueno, pues demos inicio a este ejercicio deliberativo y de acuerdo al sorteo tiene el uso de la palabra Josefina Vázquez Mota. Josefina, un mensaje inicial por un minuto y medio. Muchas gracias. Gracias. Solo nos quedan 26 días para acabar con 90 años de injusticias, para acabar con 90 años de corrupción, acabar con 90 años de pobreza, acabar con 90 años de miedo. Estoy aquí para ser tu gobernadora. Tú decides. Si quieres acabar con el miedo, saquemos al PRI. Si quieres acabar con la pobreza, saquemos al PRI. Si quieres acabar con los Duarte, con los Peña, con los del Mazo, saquemos al PRI. Pero no basta con desearlo. Tenemos que hacerlo. Tú tienes el poder. Si quieres seguridad, vota por el PAN. Si quieres un millón de empleos bien pagados, vota por el PAN. Si quieres buenos médicos y medicinas, vota por el PAN. Si quieres un transporte seguro, vota por el PAN. Todo lo que hoy vivimos tiene solución. Estoy en este debate para decirte cómo sí lo vamos a resolver. Porque un voto nulo o un voto en blanco es un voto por el PRI. Y el único partido capaz de sacar al PRI de Peña hoy es el PAN. Lo vamos a lograr con mi experiencia. Lo vamos a lograr todos juntos. Lo vamos a lograr poniendo orden. Porque, como decimos, ya llegamos, ya estamos aquí los que vamos a sacar al PRI. Muchísimas gracias a Josefina Vázquez Mota. Tiene el uso de la palabra Alfredo del Mazo, candidato de la coalición. Muy buenas noches. Tu voto decidirá el futuro del Estado de México no sólo para los próximos seis años, sino para el futuro de las próximas generaciones. Tu economía depende de la capacidad del próximo gobernador para resolver los retos, inclusive ante momentos difíciles, o la misma nueva relación con Estados Unidos. La segunda economía más importante de México no puede quedar en manos de alguien que no sepa qué hacer cuando vienen momentos difíciles. Compara la experiencia, compara la formación, compara la capacidad. Más allá de los partidos, más allá de los gobiernos, la pregunta es, ¿en manos de quién quieres dejar el futuro económico del Estado? ¿En manos de quién quieres dejar el futuro económico de tu familia? Esa es la pregunta. Reconozco que hay malestar en los ciudadanos, pero si elegimos a una persona que no tenga la capacidad, el enojo puede convertirse en retroceso. Delfina no está preparada para ser gobernadora. Para ser gobernador del Estado de México se requiere capacidad y experiencia. Se requiere determinación para poder resolver los retos que tenemos hoy en día en el Estado de México. El futuro de nuestras familias está en juego. Tenemos que ser muy responsables en la decisión que tomemos. Muchísimas gracias al candidato de la coalición. Es el turno de Teresa Castel. Ella es candidata independiente. Gracias, Reina. Muy buenas noches. Soy Teresa Castel, candidata independiente por el gobierno del Estado de México. Soy una ciudadana sin partidos políticos y sin compromisos políticos también. Agradezco al Instituto Electoral que me dé nuevamente la oportunidad de hablar contigo. Y quiero decirle a los políticos del Estado de México, a los partidos y a los candidatos que basta de estar ignorando a la gente. Por eso estoy aquí, para hablarte a ti, que has sido ignorado. Que cuando sales a la calle no encuentras transporte y si lo encuentras es malo, inseguro y no es lo que deseamos. Por eso estoy aquí, para que tengas un empleo bien pagado. Porque hoy no tienes y seguramente el que tienes es malo. Que tu gasto no te alcanza, que te tienes que endeudar porque también te han ignorado. Que tienes que poner una denuncia y no te hacen caso. Y no pasa nada, ¿sí? Porque te han ignorado. Y esto no es culpa tuya. Esto es responsabilidad de los malos políticos. Es tiempo de decir basta. Es tiempo de cambiar a los políticos y tener un gobierno ciudadano. Basta de políticos, basta de que te ignoren. No podemos seguir teniendo una sociedad donde los partidos políticos han dado muy malos resultados. Hoy las crisis que estamos viviendo es gracias a estos personajes. Tú decides. Basta de que te ignoren. Basta de partidos políticos. Vota por Teresa Castel. Vota independiente. Adelante. Seguimos con... Gracias, candidata. Seguimos adelante con Delfina Gómez. Ella es candidata de Morena. Gracias, gracias, Rina. Buenas noches, mexiquenses. Nos quedan menos de 30 días para acabar con el PRI. Con este sistema que miren cómo nos ha dejado. Las encuestas afortunadamente nos señalan que efectivamente vamos muy bien. Vamos requete bien. De esto podemos ver que los demás partidos pues han declinado, han ido bajando, algunos se han sostenido, pero más del 42% de la gente, de los ciudadanos mexiquenses nunca votarían por el PRI. Y entonces estos resultados, junto con ahorita vemos la respuesta de la ciudadanía, pues me dan la respuesta de por qué están tan preocupados y tan enojados, y bueno, hacen artimañas, llegan a calumniar, a difamar. Y esto de que se dice que no se tiene experiencia, yo digo, señor del Mazo, ¿experiencia para qué? ¿Experiencia para robar? ¿Experiencia para traicionar? ¿Experiencia para mentir? No, gracias a Dios no la tengo. No tengo esa experiencia, yo tengo deseos de trabajar por la gente, y que yo les pido a los ciudadanos, a los mexiquenses, que es nuestra oportunidad, que uno de nosotros vote, porque lamentablemente estos políticos piensan que se tiene que tener únicamente el dinero o el linaje para poder gobernar. Piensan que una maestrita no lo puede hacer, pero una maestrita, una mujer y una ciudadana les va a demostrar que se puede. Muchas gracias. Gracias a la candidata Delfina Gómez, pasamos ahora con Juan Cepeda, el excandidato del PRD. Gracias, Reina. Buenas noches a quienes nos cien en la transmisión. Bueno, pues hoy vengo bien y de buenas. Miren, hace un mes, cuando empezaba esta campaña, todas las encuestas me colocaban en un lejano cuarto lugar. Pero, oh sorpresa, esas mismas encuestas hoy me están colocando en un tercer lugar. Sin duda, ya tengo a unos puntos de rebasar a Delfina y voy por el PRI. Este tiro, Alfredo, te quiero decir que este tiro es entre tú y yo. Y voy sobre de ti. Este final va a ser de fotografía y te lo vengo a ganar. Yo sostengo que caballo que alcanza gana y vaya si no. ¿Por qué la simpatía de la gente hacia mi candidatura? Miren, es muy sencillo. Hoy aquí, quienes representamos dos proyectos distintos y definidos es Alfredo del Mazo, que es los intereses de los grupos políticos que han dominado el Estado de México, que se han enriquecido a costa de nuestra pobreza. Y si no, revisen un reportaje que sale esta semana en la revista Proceso. Yo he venido denunciando OHL y él lo representa. Y por otro lado, la esperanza real de cambiar el Estado de México la represento yo. Voten Juan Cepeda. Gracias, candidato. Es el turno de Óscar González, el excandidato del Partido del Trabajo. Gracias, Rina. Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer a los cinco candidatos que en el debate pasado amablemente se sumaron a nuestra propuesta que dentro de dos años se haga un referéndum en el Estado de México para que quien esté al frente de la gobernatura ponga su cargo a disposición de la gente, a disposición del pueblo. Se los quiero agradecer públicamente a los cinco. Es un avance democrático e importante para nuestro Estado. Aquí está mi firma. Si yo no te cumplo, me voy. Hay dos modelos que están en disputa. El modelo del PRI, del PAN, del PRD y Morena, que representan corrupción, inseguridad y desempleo. El nuestro, que representa los intereses de la gente. Tus intereses. Nosotros, que somos un proyecto serio y responsable. Hicimos un análisis de nuestro Estado. Somos responsables. Así debe ser la izquierda. Y producto de ese análisis, redundó en la creación de un libro. Hicimos un análisis correcto de nuestro querido Estado de México. Redundó hasta en la creación de un libro. De aquí hemos sacado nuestras propuestas, nuestro proyecto. Nosotros vamos a ser serios. Te vamos a decir cómo vamos a salir adelante de todos los problemas que nos aquejan. Más allá de todos los problemas que nos generan los políticos. Gracias al candidato Oscar González por su intervención. Iniciamos ahora con el tema de economía y empleo. Ojo con este tema porque el Estado de México es una pieza estratégica del desarrollo económico nacional. Aporta más del 9% del PIB y forma parte de la región con el mayor empuje y dinamismo económico de la nación. Pero además, la economía mexiquense prácticamente equivale a casi el PIB conjunto de cuatro países de Centroamérica. De Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras y de Belice. Además, es un tema de alta sensibilidad en la vida diaria de los mexiquenses. Es un tema de bolsillo, de sustento familiar, de desarrollo, de inversiones y de conectividad. Pero también es un tema que está relacionado con la nivelación de las oportunidades, con el emprendimiento, con la innovación, pero también con la justicia social. Tiene el uso de la palabra por orden de sorteo Oscar González, candidato del Partido del Trabajo. Oscar, una intervención por dos minutos y medio para exponer tus ideas políticas y visiones de gobierno en el tema de economía y empleo. Muchas gracias, Reino. Hacer propuestas serias, responsables para sacar adelante a nuestro querido Estado de México, sacar adelante tu economía, la tuya, la de tu familia. No solamente la macroeconomía del país, sino que se refleje en tu bolsillo, en la mesa de tu casa. Estamos proponiendo la generación de empleos. Solamente una economía que genera empleos puede salir adelante. Para tal efecto estamos proponiendo la creación de un banco estatal de desarrollo. Un banco estatal que te permita a ti adquirir microcréditos. Para que desarrolles un negocio. Para que tú tengas un negocio y puedas llevar a tu familia todo lo que requieres. Satisfactores, que no le falte nada a tu familia. A ti joven, que nadie cree en ti, que nadie te da un crédito. Para que puedas emprender tu negocio. Tú que tienes buenas ideas. Que quieres este país, a nuestro querido México, a nuestro querido Estado de México. Que tengas la oportunidad de adquirir un crédito y hacer un negocio por tu cuenta. Para todo esto, para impulsar la economía de nuestro Estado, estamos proponiendo la construcción de una refinería. Una refinería que le garantice a todos los mexiquenses tener gasolina barata. Mientras aquí hay algunos que buscan encarecerte la gasolina, nosotros estamos buscando cómo hacer que tengas gasolina barata. Cómo hacer que tu economía crezca. Cómo hacer que tengas un transporte barato. Engarzando el banco de desarrollo, la construcción de la refinería, impulsando micocréditos, impulsando que tú puedas tener acceso a esa economía cotidiana. No la de los gobiernos, no la de los números grandes, sino la tuya, la de adeveras. Y por si alguna vez, la desgracia, y Dios no lo quiera, perderas tu empleo, la creación de un seguro del desempleo. A mí me gustó escuchar a algunos candidatos que se han sumado a esta propuesta. Somos el partido de la propuesta y el candidato de la propuesta. Esta propuesta del seguro del desempleo la presentamos en el año 2013 en el Congreso del Estado. Hoy escucho que a algunos les gusta esto. Me agrada que se sumen a nuestra propuesta. Que puedas salir adelante de esa mala racha con un seguro del desempleo. Que puedas salir adelante para que tu familia no sufra ese mal momento, esa mala racha. Muchas gracias a Óscar González, candidato del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra Alfredo del Mazo de la coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social. El Estado de México tiene la segunda economía más importante del país. Aporta el 9.5% del PIB. Es más grande que la de todos los países de Centroamérica juntos. De ese tamaño es nuestra economía. Se generan en el Estado de México 7.5 millones de empleos hoy en día tenemos. Y más de 17 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Esa economía, esa importancia, si la dejamos en manos de alguien que no tiene la capacidad, corremos el riesgo de perder las inversiones y perder los empleos para ti y para tu familia. Cuando yo fundé el Instituto Mexiquense del Emprendedor, impulsamos la creación de 800 nuevas empresas, la generación de 10 mil nuevos empleos y como presidente municipal de Huizquilucan, en mi periodo logramos crecer el número de empleos en 40%. Estos son datos oficiales, datos del Seguro Social. Ahora, como gobernador, me voy a concentrar en dos cosas. Primero, en que el Estado de México crezca al 5% anual. Y segundo, en la generación de 1 millón 200 mil empleos a lo largo de toda la administración. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero que nada, con la atracción de inversiones, facilitando a las empresas instalarse en el Estado de México. Hoy, hay que reconocer el avance que tenemos en el Estado de México. De los últimos 5 años para acá, pasamos del lugar número 28 al segundo lugar, según el estudio Doing Business del Banco Mundial, en la facilidad para abrir negocios en el Estado. Hay que aprovechar esa sinergia. Hoy, en el Estado de México, se crean 120 empresas diarias. Hay que impulsar también la capacidad de centro logístico que tiene el Estado de México. Voy a impulsar las vocaciones productivas de las distintas regiones. Por ejemplo, la vocación de almacenamiento y la vocación logística que tiene el norte del Estado. O la vocación forestal y turística que hay en el sur del Estado. Y también, por supuesto, la vocación industrial que tiene el Valle de Toluca y la vocación industrial del Valle de México. Y en la generación de empleos, voy a impulsar, primero que nada, empleos cerca de casa. ¿Cómo? Con incentivos a las empresas, para que quienes tengan más del 50% de su plantilla laboral con empleos cerca de la localidad, tengan un incentivo. Y voy a apoyar a los emprendedores para que con crédito y capacitación echen a andar sus nuevos negocios. Muchas gracias, Alfredo del Mazo, candidato de la coalición. Le toca el turno a Teresa Castelley, ex-candidata independiente. Gracias, Rina. Bueno, digamos las cosas claras. Aquí la única candidata que sabe generar empleos soy yo. Estos candidatos, con su corrupción, abuso de poder, impunidad y todas sus tranzas que sabemos que hacen, lo que hacen es aumentar el desempleo. Los políticos deberían de dar facilidades para que los empresarios podamos seguir invirtiendo. Pero al contrario, ponen trabas. Y esas trabas dan corrupción. Yo lo que quiero es que tengas un empleo, y un empleo bien pagado. Por eso, en este debate, te voy a citar mis propuestas y te voy a decir cómo voy a impulsar la economía de este Estado. Y si me permiten, las voy a citar. Microcréditos para la mujer, sin intereses y a la palabra. Protección a pequeñas y medianas empresas contra la corrupción y el abuso de poder. Penas severas extorsionadores. La extorsión será delito grave, sin derecho a fianza. Cárceles productivas y educativas. Nunca más un ciudadano deberá pagar la estancia de un preso en un penal. Reactivación del campo. No más intermediarios. Para que nuestros campesinos sean competitivos. Metodología emprendedora. Todos los jóvenes a partir de los 16 años tendrán un ecosistema emprendedor. Formemos líderes. Apertura en línea. En negocios en 72 horas. Ciudades del conocimiento. En las regiones más vulnerables del país. Para dar y hacer cadenas productivas. Institutos de innovación, tecnología y capacitación. Con la intención de ser competitivos en las empresas pequeñas y medianas. Pero también apoyar a nuestros artesanos. Estímulos a la inversión. Haré que los grandes capitales se sientan seguros y estén con nosotros en el Estado de México. Soy empresaria y sé muy bien cómo generar empleo. Inicié desde cero. Estudié en una escuela pública. Andaba en transporte. Fui madre. Ya era madre a los 16. A mí todo me ha costado muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. A pesar de los políticos, durante 30 años he dado trabajo. Y a mí, Delfina, a mí si a mí me ha ido, requete bien. Pero yo quiero que también te vaya a ti. Por eso lo que quiero es, basta de que te ignoren. Castiguemos a los partidos políticos. Vota por Teresa Castel. Vota por la independiente. Muchísimas gracias a Teresa Castel. Tiene el uso de la palabra Delfina Gómez, candidata de Morena. Gracias. Pues miren, de nada sirve crecer si no es un crecimiento equitativo y justo. Se habla de que ha habido mejoras, pero si uno va a la calle, uno platica con la gente y uno vive de cerca los problemas, tú sabes que eso no es cierto. Que la mitad o más de la mitad de tu salario se va a enviajar a otro lado porque el Estado de México no ha tenido la capacidad de crear empleos. Y menos tampoco de crear fuentes de estudio para nuestros jóvenes que tienen que viajar diario a la Ciudad de México. Por eso yo estoy proponiendo cuatro programas. Estos programas, si ustedes recuerdan, la vez pasada los presenté. Uno es RITMO, que es la Red Integral de Transporte Masivo Ordenado. Otro que hace días lo presenté, SANO, que es el Sistema de Salud de Atención Primaria Novedoso y Ordenado. TWIT, que es tu inteligencia con innovación y tecnología. Y el LIMPIO, que el día de mañana lo voy a presentar precisamente para que lo conozcan todos los ciudadanos y vean que estos programas en primera van a generar empleos. Estos empleos que se van a generar van a ser para beneficio de toda la ciudadanía. Quiero aclarar que estos no salen de la manga ni son de ocurrencia. Están hechos por una servidora y expertos que precisamente analizamos y partimos de un diagnóstico claro y certero. ¿Qué es lo que queremos lograr con ello? Efectivamente, la participación social, porque muchos de los ciudadanos en los recorridos, en las visitas que hemos hecho, nos han hecho llegar sus propuestas. Y te quiero decir a ti, ciudadano, que estamos considerando esa participación social. Somos gente, este equipo y una servidora que creemos en la participación social, que sabemos que tenemos que trabajar todos por un objetivo, porque de otra manera podemos tener muchas ideas y muchos ideales, pero no se van a lograr. Vamos a generar empleos, vamos a apoyar a nuestro campo. Yo le creo mucho al campo. Yo no solamente voy a trabajar con industrias, sino voy a impulsar el campo. Y a nuestros emprendedores y pequeños empresarios los vamos a apoyar. No más moches, no más corrupción, que es lo que lastima a nuestra ciudadanía. Y junto con ello, también otro factor que tenemos importante son nuestros jóvenes. Hay una deuda social con nuestros jóvenes. No tienen empleo, pero tampoco tienen a veces la posibilidad de estudiar. Y por ello con ellos vamos. Vamos a crear programas de apoyo a nuestros jóvenes a través del programa APREPA. Apóyanos. Vota por nosotros y vas a ver que nos va a ir súper repetitivo. Muchas gracias. Muchas gracias a la candidata Delfina Gómez por su intervención. Tiene el uso de la palabra Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. El Estado de México es un Estado sin ley y sin orden. Los empleos están mal pagados y te quedan muy lejos de donde vives. Haces muchísimo tiempo en ir y regresar a tu casa. Por este PRI del gasolinazo de Del Mazo, hoy todo es más caro. Por este PRI de la corrupción, a ti te cobran derecho de piso. Por este PRI de OHL y de IGA, las empresas están quebrando. No hay empleos, pero qué tal asaltos. No hay ayuda, pero qué tal trámites y corrupción. No hay luz, pero los recibos llegan a tiempo y carísimos. Si queremos recuperar el dinero en el bolsillo, saquemos a este PRI que trajo la devaluación. Tenemos miles de empresas dispuestas a abrir un tercer turno y crear un empleo hoy para ti. En mi plan de gobierno, de mis primeros 100 días, voy a poner en marcha estas acciones. Primero, combatiendo la inseguridad, tendrás un mejor salario, más dinero en tu bolsillo. Segundo, voy a bajar los impuestos y apoyar a las empresas que contraten jóvenes, adultos mayores, jefas de familia y personas con discapacidad. Con orgullo, voy a promover nuestro calzado, pirotecnia, artesanías, nuestras flores y los productos agrícolas. Y te lo digo muy bien, como cuarto punto, mis compras serán a las empresas del Estado de México. Te vamos a pagar a tiempo y sin moches. Seré la gobernadora de un millón de empleos y de la seguridad. Y hablando de la seguridad, Alfredo, cuando tú gobernaste Whisky Lucan, permitiste que el crimen organizado se hiciera cargo de todo nuestro municipio. Aquí está documentado cómo tu policía protegió a los narcos más importantes. Aquí se atrapó al indio y también al JJ, que por cierto declaró, Alfredo, que había comprado a toda tu policía. Este narco que valió después a este futbolista cabañas en América. Alfredo, tú nunca cuidaste a nuestras familias. Responde del mazo. Tú cuidaste a las familias del crimen organizado. Y hoy nos debes una respuesta. Hiciste Whisky Lucan un narco paraíso. Saquemos al PRI. Gracias a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. Es el turno de Juan Cepeda, candidato del PRD. Bueno, lo que acabo de escuchar me deja pasmado. A ver, primero partamos que en efecto el Estado de México es el corazón económico de todo el país. Pero lo que acabo de escuchar, Alfredo, escuché que tú propones la creación de un millón doscientos mil empleos. Y yo le quiero decir a los ciudadanos, el gobierno no genera empleos. Están mintiendo. Están mintiendo. El gobierno facilita al empresario para que pueda crear empleos. Pero porque partimos ya de cosas que son irreales y nuevamente viene la mentira. A ver, miren. A pesar del gobierno que hoy esté en el Estado de México, los empresarios se la han venido a jugar aquí a nuestro Estado. Yo les propongo a ustedes que sigan viniendo, que no se vayan, que inviertan en el Estado de México. Y les propongo, como dice el dicho, que mucho ayuda el que no estorba. Que los voy a dejar que vengan, que aquí instalen sus fábricas, sus empresas, sus industrias. Y que nadie me los moleste, que ustedes puedan desarrollar su actividad. Y yo a cambio les garantizo seguridad, que no me los extorsionen, que no me los roben, que no me los secuestren. Ni a ustedes, ni a sus directivos, ni a los trabajadores. Yo sostengo que la inseguridad es lo que nos está ahuyentando la inversión. Y eso es mi mero mole. Y por otro lado, decirles a todos ustedes que el gasto que estamos utilizando en el pasaje se lleva el 30% de nuestro sueldo. Por eso estoy proponiendo dos líneas del metro. Dos, no más, no se puede, sería mentirte. Y diez líneas de metrobús. Pero también escucho nombres muy pegajosos. Que ritmo, que zumba, que esto, que el otro. Pero miren, eso lo venden los asesores en cada campaña electoral. Y esos mismos programas, yo los he visto planteados con otros candidatos en otros estados. Pues porque son asesores que vienen a vender las perlas de la Virgen. Pero el Estado de México es distinto. Un gobierno que te dé seguridad y fomente el empleo. Gracias al candidato Juan Cepeda. Este es un momento para dar la réplica del tema economía y empleo. Y las candidatas y los candidatos tienen un minuto para poder, quizá, pues, responder a señalamientos particulares o concretos, precisar plataformas políticas o de gobierno, o bien ampliar y ahondar en comentarios. Este es el turno por orden de sorteo. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición. José Fina, por si no te acuerdas, el combate al crimen organizado le correspondía al gobierno federal del presidente Calderón en esa época. Juan, por supuesto que voy a generar empleos atrayendo inversión en el Estado de México. Quiero generar empleos para ti y para tu familia. Pero en contraste, lo que Morena hace es quitarle el dinero a las familias. Entonces, aquí está Delfina, le quitó el 10% de los trabajadores para dárselo a su grupo político. Le quitó 36 millones de pesos del Fondo de Ahorro de los Trabajadores para dárselo a Higinio Martínez, su jefe político. Y además, se dio una liquidación de casi medio millón de pesos en contra de la ley. Y le dio a los amigos de Higinio casi 3 millones de pesos de gratificaciones. Y lo peor de todo, hoy nos enteramos que le quitó a las esposas, a las mamás divorciadas, su pensión alimenticia para sus hijos. Es increíble que hayas hecho eso, Delfina. Gracias al candidato Alfredo del Mazo. Tiene el uso de la palabra Óscar González. Gracias. La verdad es que yo cuando los escucho digo, bueno, quién sabe en qué fantasía andarán. Te dicen que van a hacer empleos, que van a hacer esto y lo otro. Y no te dicen cómo. Nosotros te hicimos una propuesta concreta de cómo lo vamos a hacer. Porque ya nosotros estamos cansados igual que ustedes de estar escuchando al PAN, al PRD, a Morena, al PRI, que para mí son lo mismo. Son los mismos lobos con pieles de oveja diferentes. Pero al fin y al cabo, lo mismo. No te dicen cómo, nada más te vienen a vender espejitos. Nosotros estamos planteando cómo generar empleos. Te estamos diciendo cómo. Vamos a crear el Banco de Desarrollo Estatal, vamos a hacer una refinería, una refinería que va a generar 5 mil empleos directos y 50 mil indirectos. Sí estamos buscando cómo activar la economía y te estamos diciendo cómo. Y sabemos que es viable. Hicimos todo un estudio. Es una propuesta muy seria. Muchas gracias a Óscar González. Es el turno de Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias. Bueno, Alfredo, me parece que hay que tener memoria. Estas son las familias que tú protegiste y hoy tienes que responder. Me dejo también a ustedes a decir lo que he repetido una y otra vez. Solo con certeza jurídica y solo con el cumplimiento de la ley vamos a crear este millón de empleos. Y este millón de empleos lo van a crear ustedes, los emprendedores. Vamos a acabar con la inseguridad y vamos a acabar con la corrupción. Los he escuchado en Cuauhtitlán, Iscali, decir, aquí es el triángulo de las Bermudas. Desaparecen los trailers y nadie los encuentra. Te he escuchado a ti en los mercados locales decirme que te cobran derecho de piso. Se han ido del Estado de México 40 mil empresas y las he visitado y las he caminado. Sé que nos exiges un empleo bien pagado cerca de ti y seré quien te ayude a conseguirlo. A ti y a toda tu familia. Gracias a Josefina Vázquez Mota. Tiene el uso de la palabra Juan Cepeda. Bueno, expliquemos esto en palabras más sencillas porque cuando hablan de refinerías, que eso muestra desconocimiento, es un tema federal, de verdad. Eso, insisto, rayen lo irracional. A ver, yo veo a mi amigo el camarógrafo que está aquí transmitiendo. ¿A poco no él aspiraría a tener su propia casa productora? O la maquillista que vino y que nos puso presentables para que nos transmitan. ¿A poco no ella aspirará a tener su propio negocio? O tú que nos estás escuchando. Si tienes tu tienda o que te dedicas a hacer algún producto, no desearías tener un capital para expandir tu negocio. Eso es generar empleo. Que el gobierno se ponga de tu lado, que te dé un empujoncito, que eso es lo que se requiere. Y eso es hablar real. Hablar lo que a ti te interesa. Un empleo que te mejore tu calidad de vida. Gracias a Juan Cepeda. Tiene el uso de la palabra Delfina Gómez. Sí, muy amable. Gracias. Pues yo nada más quiero a primera decir que si alguien le quitó mucho dinero a los ciudadanos fue Alfredo del Mazo. Porque tuvo la oportunidad como diputado federal de votar en contra del gasolinazo. Y no lo hizo. Por eso me extraña que lleguen a decir que les preocupa la ciudadanía, que quieren traer mejores oportunidades. Cuando tuvieron la oportunidad, no lo hicieron. Y por último, también quiero comentar que yo me voy a ir bajo tres ejes. Primero, la cuestión de empresarios e industria. Segundo, lo que es el campo. Insisto, yo le voy a apostar al campo. Tenemos que inyectarle más al campo. Es un ambiente tan propicio para no solamente generar empleos, sino también valores. Y tercero, que es la parte más importante de nuestros jóvenes. ¿Por qué tenemos que crear programas de apoyo a madres solteras, a discapacitados? Porque necesitan de ese dinero. Por eso es nuestra oportunidad. Votemos por Morena este 4 de junio. Gracias a Delfina Gómez. Y ahora, pues, escuchemos la intervención de Teresa Castel. Por supuesto que a ninguno le crees. Porque ninguno ha generado empleo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que a los partidos les conviene que haya pobres? Por supuesto que sí. Y te voy a decir por qué. Porque en tiempos de elecciones compran tu voto. Con despensas, láminas, fríjol con gorgojos, tarjetas, patos, gansos y cuidado Delfina. Porque aquí los únicos que podemos decirles puercos, cochinos, cerdos y marranos, somos nosotros, a ustedes, los ciudadanos. Todos sabemos que el PAN, el PRI y el PRD ya no tienen votos y los tienen que comprar. Pero Delfina es peor aún. Porque utiliza tu dolor. Porque utiliza tu indignación, tu enojo y tu preocupación. Nos divide a los mexiquenses. Eso es lo que hace Delfina. Y te pido, Delfina, que no le mientas a la gente. Tú no eres diferente. Ella también es parte del poder. Ella también es un partido. Vota por Teresa Castel. Gracias, candidata Teresa Castel. Pasemos ahora a confrontar ideas políticas y plataformas de gobierno sobre el tema de desarrollo sustentable en el Estado de México. ¿Cómo alcanzar crecimiento económico respetuoso del medio ambiente? ¿Cómo replantear patrones de producción y consumo, pero al mismo tiempo no sobrepasar los límites del planeta? ¿Cómo transitar hacia una economía baja en carbono al tiempo de resarcir los daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales? Pero, ¿cuáles son las propuestas de las y los candidatos en este importante tema? ¿Cómo desacoplarse de estas energías altamente contaminantes para favorecer las energías limpias y renovables? Atención con este tema, porque este es un tema de presente y de futuro. Y mucho está en juego cuando la humanidad enfrenta el combate al cambio climático como el principal desafío de hoy. Con dos minutos y medio tiene el uso de la palabra, por orden de sorteo, Juan Cepeda, candidato del PRD. Juan, adelante. Gracias, Rina. Bueno, sin duda hoy todos tenemos una gran deuda con nuestro planeta Tierra. Quiero plantear que de las propuestas de todos los candidatos podamos hacer una agenda común, porque lo que hoy nos jugamos es el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero pongámoslo en palabras que podamos todos comprender la magnitud de lo que estamos jugando. En estos próximos días, nuestros hijos seguramente no van a poder estar afuera jugando en la escuela o en nuestras casas, porque ya va a llegar el tiempo donde se van a decretar las contingencias ambientales. Seguramente quienes nos desplazamos en un vehículo vamos a tener que dejarlo en la casa uno, dos o hasta tres días. Esto se debe a que de manera irracional e inconsciente le hemos dañado a nuestra naturaleza. Yo propongo que nosotros seamos ya responsables. A ver, cada vez está lloviendo de manera más cuantiosa, pero esa agua la estamos desperdiciando. Necesitamos captar esa agua de lluvia y reutilizarla. ¿Saben cuánto cuesta un sistema de captación de agua pluvial? 50 dólares para ponerlo en una casa. Yo propongo que captemos el agua de lluvia. Segundo, nosotros estamos proponiendo la dotación de un calentador solar en cada una de nuestras casas. Con eso, no solamente vamos a ahorrar el gasto de gas que de manera mensual hacemos. También vamos a evitar que el dióxido de carbono generado por la combustión para calentar el agua en el boiler se vaya a nuestro medio ambiente. Tenemos que sanear nuestros ríos. Por ejemplo, los que venimos a Toluca, en Paseo Toyocan, ese olor pestilente es el río Lerma que está contaminado y que siempre se le mete dinero, pero que no se impide que se sigan virtiendo aguas negras, desechos de las fábricas, de las industrias y sigue contaminado. Y lo otro, que por fin, con una agenda común, podamos aplicar políticas públicas que salven a nuestro planeta. Muchísimas gracias a Juan Cepeda. Por orden de intervención y de sorteo, es el turno de Josefina Vázquez Mota. Muchísimas gracias. Bueno, por esta corrupción del PRI, el aire que respiras está contaminado. Por esta corrupción invaden tus terrenos y no tienes escrituras. Por esta corrupción ves pasar el agua, pero no se queda en tu casa. Por esta corrupción vives en medio de la basura y nuestros bosques se están acabando. Por esta corrupción tenemos un transporte desordenado que no ayuda a limpiar el medio ambiente. Sabemos muy bien que entre el Valle de Toluca y la zona metropolitana de la Ciudad de México está concentrada la mayor contaminación. Y no solo eso, el 20% de toda la basura del país termina aquí en nuestro estado. Por eso propongo lo siguiente. Tendrás agua limpia todos los días en tu casa, sin cuotas y también sin fugas. Vamos a limpiar la contaminación del río Lerma. Y me comprometo a hacer del aeropuerto un centro de creación de empleos para ti y tus familias. No un centro de prebendas ni tampoco de privilegios. Voy a apoyar a todas las organizaciones que protegen a los animales. Y voy a acompañar también a todos los campesinos para que sus recursos lleguen bien y lleguen a tiempo. Ni un tiradero más de basura a cielo abierto. Tenemos que trabajar por preservar el medio ambiente. Algo muy importante en materia de transporte, yo sí te voy a cumplir a Huehuetoca y también a Chalco. Va a llegar el tren suburbano y más kilómetros de Mexibus. Y por cierto, sé, hablando de tu familia, sé que están amenazando a tu familia. Sé que han amenazado a quienes trabajan en el gobierno del estado con que van a perder su empleo si votan por el PAN. Sé que están amenazando a los maestros. Sé que están amenazando también a los alcaldes. Sé que te están amenazando con quitarte los programas sociales. Sé que te están amenazando con quitarte aquello que te pertenece. Yo te vengo a decir esta noche, no tengas miedo. Vota por el PAN. No tengas miedo. Saquemos a este PRI de las amenazas. Saquemos a este PRI que hoy, con miedo y con temor, hace llamadas en la madrugada engañando a mi nombre. Toma, toma todo lo que te dan y vota por el PAN. Gracias a la candidata Josefina Vázquez Mota, es el turno de Alfredo del Mazo, candidato de la coalición. En el Estado de México somos 17 millones de habitantes. Cada año el Estado de México crece en 350 mil nuevos habitantes. Esto es como si cada tres años tuviéramos un nuevo Estado de Colima. Por eso es necesario un desarrollo urbano, un desarrollo sustentable. Y para eso voy a trabajar en tres ejes. Primero, desarrollo urbano ordenado. Segundo, una movilidad integral. Y tercero, un cuidado del medio ambiente. Desarrollo urbano ordenado quiere decir que las ciudades crezcan de manera ordenada. Que lo hagamos con la infraestructura suficiente para darle servicios a la gente. Que respetemos las áreas verdes, que generemos parques y espacios recreativos para las familias. Y por supuesto, que cuidemos el abasto de agua. En particular, en las zonas, por ejemplo, de Catepec, de Neza, de Chalco, de Valle de Chalco, Ixtapaluca. En toda esa zona del Valle de México que le hace falta la cobertura de agua potable. En la parte de movilidad, hay que hacer más uso del transporte masivo. Aquí, estoy planteando hacer tres nuevas líneas de Mexibus. Una de Naucalpan a Texcoco. Otra de Chalco a La Paz. Y una más en el Valle de Toluca. Y lo mismo en Mexicable. Dos líneas más de Mexicable. Una en Naucalpan también, de Chamapa a Cuatro Caminos. Y la otra para continuar con la que está hoy en día en Catepec y llevarla a Tlanepantla. Estos transportes son amigables con el medio ambiente. Son transportes que ahorran en tiempos de traslado, dejan de contaminar a la atmósfera, son más eficientes y, por cierto, son mucho más seguros. Ese es el tipo de transportes que tenemos que hacer en el Estado de México. Y en la parte de medio ambiente. Tenemos que ser cada vez más responsables y cuidadosos del medio ambiente. Tenemos que cuidar nuestros bosques, sanear nuestros ríos, un manejo responsable de los residuos sólidos. Tenemos que cuidar nuestros manantiales, impulsar que haya más reforestación, apoyo en los servicios de pagos para el cuidado de los bosques. Y que eso nos permita tener una mayor conciencia de respeto y de cuidado del medio ambiente. El crecimiento económico es importante, pero tenemos que hacerlo de la mano de un desarrollo sustentable, responsable y cuidadoso con el medio ambiente por el bien de las familias. Muchísimas gracias, Alfredo del Mazo, candidato de la coalición. Es el turno para Delfina Gómez. Ella es candidata de Morena. Gracias. Bien, pues efectivamente el PRI ha convertido al Estado de México en el mayor basurero más grande del país. Aproximadamente son 25 mil toneladas de basura las que se producen en el Estado de México. Y aparte, sin tomar en cuenta las que se vienen de la Ciudad de México. Además de esto, también tenemos un gran problema que está matando a la ciudadanía. Hay contaminación en lo que comemos, en lo que respiramos y en lo que bebemos. Esta basura nos está matando. Y el problema de la generación y manejo de recursos no solamente ya es un problema que se da de ese manejo, sino también es un problema de corrupción. La corrupción ha convertido esta tarea que debería ser noble y ecológica en un problema de un negociazo para unos cuantos. Nosotros como propuesta tenemos, porque digo nosotros, somos un equipo. Hablan de que a veces los expertos no solamente son expertos, también tomamos las propuestas de ustedes ciudadanos. Y para ello tenemos la propuesta de un programa precisamente que se llama Limpio, que es una estrategia integral de calidad de vida. Este programa lo vamos a presentar mañana. Están cordialmente invitados, como decía Juan. Vamos a sumarnos, vayan a verlo. Es interesante. Trae propuestas efectivamente de cómo podemos mejorar nuestro medio ambiente, la calidad de nuestros ríos. Es lamentable que, por ejemplo, el río Lerma esté a uno de los más contaminados a nivel mundial, no siquiera nacional. Y por ello tenemos que darle importancia a la limpieza de ríos de Texcoco, de Zumpango, de Lerma. Junto con ello también estamos proponiendo la cuestión de que limpiaremos no solamente los ríos, sino también limpiaremos los negocios de corrupción. Tendremos que ver qué es lo que está pasando con esas empresas que están dándole servicio o la ayuda de recolección de basura y cómo lo manejan. Y a ti, ciudadano de Temazcaltepec, no se me olvida tu inquietud. No se me olvida el que le vamos a dar seguimiento y celeridad a lo que a usted le está afectando. Porque ya me hablan de niños con problemas de salud, me hablan de gente que está padeciendo problemas respiratorios, problemas de lo que es la piel, precisamente por un mal manejo de desechos. Y junto con esto, el equipo de trabajo diseñaremos políticas públicas que también reduzcan el 50% de producción de basura en sus hogares. Este es mi proyecto. Gracias a Delfina Gómez, candidata de Morena. Por orden de sorteo, tiene el uso de la palabra Teresa Castel, candidata independiente. Gracias. Bueno, pues ahora resulta que todos quieren limpiar el río Lerma, después de que ellos son los responsables y lo contaminaron. Candidatas y candidatas, no confundan y compliquen a la gente. Y voy a citar textual lo que dice la ONU. El desarrollo sustentable implica satisfacer responsablemente las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. ¿Y qué crees? Los políticos ya comprometieron el futuro de tu familia y de tus hijos. Su corrupción, su impunidad, su abuso de poder, su enriquecimiento ilícito y su ambición política, hoy nos están dejando sin nuestras tierras, sin nuestros bosques, sin nuestros ríos. Por eso hoy pasas horas en el tráfico cuando deberías de estar con tu familia. Por eso hoy, cuando sales a la calle, respiras aire contaminado y te enfermas de los ojos, de la piel, de los pulmones, del estómago. Por eso ir al bosque hoy es un privilegio de pocos. Por eso, mientras ellos permiten construir edificios, nuestros bosques se van acabando. Y esto que quede muy claro, esto no es culpa tuya, esto es culpa de los políticos. A continuación te voy a citar mis propuestas para tener un Estado realmente sustentable. Resolveremos los problemas de movilidad con más sistema de transporte colectivo y mejores interconexiones. Metros, pasos a desnivel, túneles, carreteras entre municipios pequeños y medianos. Convocaremos expertos para la elaboración de planes de mejoramiento y protección al medio ambiente. Traeremos energía limpia y renovable y vamos a quitar la sucia y cara. Implementaremos el programa más ambicioso del país de reciclaje de basura. Construiremos plantas tratadoras de aguas residuales a lo largo y ancho de todo el Estado. Impulsaremos azoteas verdes, agricultura urbana, jardines verticales y jardines horizontales, donde hoy únicamente hay cemento y ladrillos. Como gobernadora voy a recuperar el futuro tuyo y de tu familia. Voy a tener mano muy dura a quien esté atentando contra nuestros recursos naturales. Por eso te recuerdo, basta de partidos políticos, basta de que te ignoren, vota independiente, vota por Teresa Castel. Muchísimas gracias a la candidata independiente Teresa Castel. Tiene el uso de la palabra Oscar González, candidato del Partido del Trabajo. Bueno, acabas de escuchar una serie de propuestas que nadie te dice, insisto, cómo lo van a hacer. Dicen esto, lo otro, para mí la verdad son lo mismo, representan un modelo, el PAN, el PRD, Morena, el PRI. Ese modelo que ha destruido nuestro Estado y la alternativa, la verdadera izquierda del Estado de México, que somos nosotros. Decirle a Juan, Juan ya se te olvidó que tu partido aprobó la reforma energética y quiero a las refinerías, no son facultad exclusiva del gobierno federal. Ya podemos hacer una refinería cualquiera. Gracias a la reforma que aprobó el PRD, que por cierto, gracias también a esa reforma, la reforma de Peña, que ahora tienes gasolina cara. Nosotros estamos buscando cómo bajar la gasolina. Ellos están viendo cómo te la suben. Y luego te dicen, ya hemos hecho esto. La pregunta es, ¿por qué cuando fuera un gobierno no lo hicieron? ¿Por qué cuando han estado en el gobierno no hicieron lo que dicen? Yo cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal de Metepec, garanticé el 100% de agua a todos los habitantes del municipio. Los 365 días del año. Las 24 horas. Agua limpia y barata. Ahora hablan de nuestro querido río Lerma, el más grande de nuestro país, el más contaminado. Metepec colinda con el río Lerma. Nosotros echamos a andar plantas de tratamiento para no enviar aguas negras a nuestro querido río Lerma. Nosotros sí ya lo hemos hecho. Cerramos basureros. Se abrieron rellenos sanitarios con la mejor tecnología. Para generar energía eléctrica con el gas metano que generan estos rellenos sanitarios. Podemos tener transporte limpio, barato, seguro. Para que tengamos una opción los mexiquenses de no necesariamente usar el vehículo. Si hubiera un transporte seguro, barato. Todos los mexiquenses podríamos usar ese transporte y no necesariamente usar los autos para generar este gran caos que ahora tenemos en el Estado. Tenemos que generar ese orden que nos permita todo circular, pero sobre todo tenemos que quitar vehículos de la calle. Y solamente eso se puede hacer con un transporte seguro para no terminar contaminados y en un desorden tan grande como el de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias a Óscar González, candidato del Partido del Trabajo. Pasemos ahora a la réplica del tema desarrollo sustentable. Para ello, las y los candidatos cuentan con un minuto para iniciar sus intervenciones. Este es el caso de Óscar González. Por orden de sorteo le toca la intervención al candidato del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Por orden de sorteo me tocó volver a hablar por segunda ocasión seguida. Los verdaderos gobiernos de izquierda sabemos convivir con la naturaleza. El ser humano se ha convertido en el principal depredador de la naturaleza. Pero los gobiernos corruptos han sido peor. Los gobiernos que permiten la tala clandestina, los gobiernos que permiten basureros, los gobiernos que se la pasan en esos grandes fraccionamientos en lugar de permitir que siga un bosque. No, esa es la corrupción. Por eso yo les insisto a los que están aquí. Cuando han tenido oportunidad de ser gobierno, no lo han hecho. Nosotros sí ya lo hicimos. La verdadera izquierda ama la naturaleza. La verdadera izquierda puede convivir con la naturaleza de la mejor manera. Nosotros sí queremos un Estado de México limpio, con desarrollo sustentable para las siguientes generaciones. Vota por el Partido del Trabajo. La verdadera izquierda. Gracias a Oscar González tiene el uso de la palabra Juan Cepeda, candidato del PRD. Primero, no se puede venir a mentir ante las cámaras con tal cinismo. Oscar, estás mintiendo. El PRD votó en contra de la reforma energética. Y eso se puede verificar. Por otro lado, yo decía que esta es una agenda común porque todos y nadie, Teresa, puede exculparse de lo que hoy le está ocurriendo al planeta. Todos somos responsables. Pero no solamente los seres humanos vivimos en este planeta, también lo compartimos con otros seres vivos, los animales, por ejemplo. Por eso, yo planteo hacer cumplir las leyes en materia de protección animal y que se castigue y se sancione a aquel que maltrate a los animales. Porque hoy también se está dejando de lado y debe de estar en la agenda de un gobierno responsable. Muchas gracias a Juan Cepeda. Tiene el uso de la palabra Alfredo del Mazo, candidato de la coalición. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que va a estar en Texcoco, es el proyecto más importante que tenemos hoy en día de infraestructura en el Estado. Va a generar 450 mil empleos. Yo me voy a encargar de hacer convenios para que esos empleos se queden en Texcoco, en Ecatepec, en ESA, en Chalco, en Valle de Chalco. Cerca de toda esa zona que se va a desarrollar. Pero Morena, Morena quiere eliminar esa inversión. Quiere quitarle esos empleos a toda la región poniente del Estado de México. Esas decisiones ya las están leyendo los inversionistas. Y por eso, por eso, los economistas de todo el mundo están diciendo que votar por Morena devaluaría nuestra moneda. Hay que ser muy responsables. Votar por Morena significa menos empleos y devaluación de nuestra moneda. Gracias, Alfredo del Mazo. Es el turno de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. Muchas gracias. He venido caminando muchos rincones de nuestro Estado, no hoy, desde hace muchísimos años. Y te quiero agradecer a ti las propuestas que me has dado respecto a la cuenca de Río Lerma, las que he recibido en Valle de Bravo y en muchas otras regiones. Nos surge un plan de desarrollo integral, de corto, mediano y largo plazo, de desarrollo verdaderamente sustentable. Y quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas para colocar en el centro a personas con discapacidad que han sido prácticamente invisibles a lo largo de todos estos casi 90 años de gobierno del PRI. También es fundamental recuperar las llamadas ciudades bicentenario. He caminado, por ejemplo, Huehuetoca. No les llegó el tren suburbano. Lo único que les llegó a ustedes, a ti y a tu familia, fue una caseta de cobro. Vamos a replantear y a recuperar nuestro desarrollo sustentable. Gracias a Josefina Vázquez Mota. Es el turno de Teresa Castel. Muchísimas gracias, Juan. Efectivamente, todos somos responsables. Pero déjame recordarte que quien otorga los permisos para hacer esas construcciones y acabar con nuestros recursos naturales son ustedes. Delfina, tú eres maestra y yo tengo grandes dudas. Te voy a hacer unas preguntas de tu periodo como presidenta municipal de Texcoco. Cuando tú sacas dinero de la bolsa de los ciudadanos y la metes a otra, ¿eso es robo? Cuando tú le quitas el 10% a tus trabajadores para mantener tu partido, entonces eso es abuso de poder. Cuando tú das contratos a los hijos de Higinio, tu padrino, entonces eso se llama impunidad. No puedes aclarar, nos puedes aclarar a los ciudadanos si realmente dice estos contratos a los hijos de Higinio, tu padrino, como todos lo sabemos. Tú no eres diferente y que quede claro, ella es parte también de la mafia del poder. Ella también pertenece a un partido político. Vota por Teresa Castel, vota por Independiente. Gracias a Teresa Castel. Es el turno de Delfina Gómez, candidata de Morena. Sí, muy amable, gracias. Miren, pues se habla de que hay que cuidar el agua, hay que cuidar el medio ambiente, y yo estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente hay que cuidar el agua, pero hay algunas comunidades que ni agua tienen, que están dando tinacos en donde no hay agua. Primero hay que ver cómo se va a solucionar el problema del agua, y después se dan los elementos que sirven para captar esa agua. Y por otro lado también, la intención de una servidora es recuperar los espacios que están públicos, que efectivamente en el recorrido se ve que se han utilizado para basureros, que se han utilizado para que haya malas prácticas con los jóvenes. Hay que recuperar esos espacios, y sí da resultado, porque yo en Texcoco efectivamente lo hice. Y por otro lado, también la protección animal. Texcoco era un centro canino, antirrábico, ahora es un centro de bienestar animal, y yo quiero enviarles este mensaje a todas las protectoras de animales que lo vamos a hacer. Por eso es bueno que voten por Morena. Hay buenos proyectos, son transversales, y vamos a trabajar para ti. Muchísimas gracias a la candidata de Morena. Cerramos con el tema de salud y educación en el Estado de México. Son dos temas asociados al desarrollo, a la igualdad, pero también a la calidad de vida. Asimismo, están vinculados con la necesidad de combatir las barreras que hacen disparejas las vidas de mujeres, de mexiquenses, de jóvenes, por supuesto, y también de niños, todos ustedes mexiquenses. Sin embargo, esta es una cuestión para romper y cerrar brechas de desigualdades. Por otro lado, mientras que la educación es un arma poderosa del ascenso social y de vanguardia tecnológica, también es un instrumento para fomentar los valores democráticos del país, justamente cuando México enfrenta un desencanto de la democracia, al igual que muchos otros países del mundo, pero también una falta de confianza en sus instituciones políticas. Este mensaje se ha dado por diferentes reportes, pero también en el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, un informe publicado por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México. Pero de convertirse en gobernadores o gobernadoras del Estado de México, ¿cuáles serían sus propuestas en materia de salud y de educación? Por orden de sorteo tiene el uso de la palabra Teresa Castel, ella es candidata independiente. Gracias, efectivamente, Reina, hemos perdido la confianza en las instituciones que estos señores representan. Para mí la salud y la educación van de la mano. Para nuestros niños y jóvenes es un proyecto de vida. Para nuestros abuelitos es una vejez digna. Para los padres de familia también es una tranquilidad que tengan atención médica y que puedan tener medicamentos seguros. Como padres nuestra principal preocupación son nuestros hijos, son nuestra razón de ser. Y la más grave preocupación es que ellos tengan salud y que tengan también educación. Queremos sentirnos tranquilos. Hoy es una realidad que la salud y la educación que se da aquí en el Estado de México no es suficiente y no es en las mejores condiciones. Mis propuestas, te las voy a citar. Necesitamos educación sin pretextos y también salud sin pretextos. Permíteme citarlas. Mis propuestas en materia de salud. Tuplicaremos el presupuesto anual del sector salud para que ni tú ni tu familia se queden sin servicios. Tú tendrás servicios a cualquier hora de día y en cualquier hora. En materia de educación para la salud, construiremos comedores, instalaciones deportivas, la buena alimentación y el deporte serán parte de la vida de nuestros pequeños. Con ti, conmigo como gobernadora, en todas las escuelas públicas habrá dos alimentos gratuitos, desayunos y comidas. Tus hijos van a comer sanamente. En materia de educación, presupuesto histórico para remodelación y equipamiento de escuelas, con internet y medios audiovisuales. Nunca más los niños y los jóvenes estarán en salones indignos. Construiremos preparatorias y universidades donde hoy no las hay. Conmigo la preparatoria será obligatoria, pero también será gratuita. Los políticos te ven a ti como un número. Yo lo que te veo es como persona que te preocupas y que te angustias cuando no puedes pagar un médico o las medicinas de tu familia. Yo lo que te veo es que eres una persona que tiene muchísima angustia si te enfermas. Que tienes muchísima angustia si no puedes pagar la escuela de tus hijos. Recuerda que la culpa no la tienes tú. La tienen todos estos señores. Por eso hoy te digo, basta de partidos. Castiga a los partidos políticos. Vota por Teresa Castel. Vota independiente. Muchísimas gracias a Teresa Castel. Tiene el uso de la palabra Oscar González, candidato del Partido del Trabajo. Sí, muchas gracias. Buenas noches una vez más. En estos momentos hay miles de familias que están en la zozobra porque sus hijos fueron rechazados de la escuela. 27 mil alumnos fueron rechazados de la UAM este año. 27 mil. Gracias a qué? A que se roban el dinero. Tanto el PAN como el PRD, como Morena, como el PRI, representan ese modelo. Nosotros somos otra alternativa. Somos la verdadera izquierda del Estado de México. Te lo digo claramente. Con nosotros no le va a faltar escuela a ningún joven ni niño de nuestro Estado. No vamos a permitir que se trunque el futuro de un joven, el futuro de un niño, gracias a que no tiene escuela. No hay que robarse el dinero. Gracias a eso tenemos escasez en muchos lados. Tenemos problemas de escasez de medicinas, problemas de escasez de médicos. Vamos a ser el proyecto más ambicioso de la historia del Estado de México para tener más de 18 mil médicos que se requieren para atender a todos los habitantes del Estado. Tener las medicinas necesarias. Si tu hijo no está en la escuela, si tú vas y no tienes medicina, es porque se lo han robado. La corrupción es un lacerante para todos nosotros. Nosotros te vamos a decir lo que queremos hacer, pero también te lo digo. En el Partido del Trabajo tenemos el proyecto de centros de rehabilitación infantil más grande que existe en todo el país, reconocido de la mejor calidad, ya existe. Reconocido por la UNESCO, reconocido por independencias internacionales que te dicen es el mejor proyecto educativo. Ya lo estamos haciendo, ya existe. No te estamos hablando de que es del futuro, ya existe. Yo les insistiría, si no tienes medicina, si tus hijos no fueron a la escuela, es que porque estos políticos se lo están robando. Una vez le insisto más a Juan, a Delfina, a Alfredo, presenten su liberación cuando fueron presidentes municipales. Preséntenlo. Yo no tengo cola que me pisen. Aquí está mi honestidad. Ya fueron resueltas todas mis auditorías y que no me robé un solo peso. Que lo haga por favor a Alfredo, que lo haga a Delfina y que lo haga a Juan. Yo sigo esperando a ver a qué hora se lo presentan a los mexiquenses. Vota PT. Muchas gracias a Oscar González. Tiene el uso de la palabra Juan Cepeda, candidato del PRD. Gracias, Rina. Miren, un debate es contrastar ideas, replicar, y este formato no se presta, pero yo trataré de hacerlo más ágil. A ver, Teresa, sí es cierto, hay autoridades que dan los permisos, pero yo te di llegar a este debate en tu camioneta, y eso también es contaminar, no eludas responsabilidades. Digo, hay que ser serio. Y en materia de educación, a ver, miren, dos minutos y medio para hablar de salud y educación son pocos, pero una vez que yo sea gobernador, los seis años van a ser mi prioridad. En materia educativa, es lamentable lo que estamos padeciendo en el país. La prueba PISA y la prueba ENLACE han reprobado a nuestros estudiantes en matemáticas y en español, en lenguaje, en comprensión de lectura. Yo sostengo que la reforma educativa es más una reforma laboral y por eso propongo que junto con los maestros del Estado de México podamos nosotros consensar una auténtica reforma pedagógica estatal para que les brindemos las herramientas a nuestros pequeños para que sean competitivos en etapas superiores de estudio. Y es cierto, miren, hoy la Ciudad de México está absorbiendo una responsabilidad que le corresponde al Estado de México. Más de 150 mil estudiantes están haciendo su examen y se están quedando en la Ciudad de México en instituciones educativas allá. 71 mil de nuestros jóvenes se quedan sin un espacio. Por eso yo propongo generar 50 preparatorias y 10 universidades, campus universitarios de la UAEM. Y también a la UAEM hay que darle más presupuesto. Por eso yo estoy planteando una ampliación de mil millones de presupuesto a la UAEM. Aprovechemos, es la tercera universidad más importante de todo el país y la tenemos en el Estado de México. Por otro lado, hay que copiar las cosas buenas. Prepa sí, que ha evitado el 90% de la deserción escolar a nivel medio superior y superior en el DF, hoy Ciudad de México, lo vamos a implementar en el Estado de México como una ley para todos nuestros queridos jóvenes estudiantes. Muchas gracias, candidato. Tiene el uso de la palabra Delfina Gómez, candidata de Morales. Gracias. Bien, pues como usuaria de ICEMIN, porque quiero decirles que yo sigo utilizando el ICEMIN, como diputada federal en un CIE al Seguro de Gastos Médicos Mayores junto con los diputados de Morena, porque no debemos de haber ciudadanos de primera ni de segunda. Y como maestra, pues también con una maestría en pedagogía, otra en administración. Claro que sé de estos temas. Efectivamente, es muy poco tiempo y nada más quiero precisar algunas cosas. En la situación de medicina, efectivamente en las clínicas yo he visto y me ha tocado que falta personal, que faltan medicamentos, que falta equipamiento. Y por ello yo agradezco mucho a través de este medio a los médicos, a las enfermeras que me han atendido muy bien y que pese a todo lo que les falta, han hecho su mejor esfuerzo. Y estén seguros que llegando yo como gobernadora, eso se va a acabar. No podemos permanecer indiferentes ante el dolor y ante la necesidad de la gente. Ha habido mucho presupuesto, se dice que se ha invertido mucho en salud. Yo no sé dónde está porque de momento no se visualiza. Y por otro lado también tenemos que atender problemas de salud como diabetes, como la cuestión de problemas cardíacos. Y es a través de una medicina preventiva. No estar tapando el hoyo ya cuando a veces ya resulta que hay mucho problema de diabetes. Por otro lado, la cuestión de educación, efectivamente a mí me interesa mucho. Yo lo que estoy proponiendo es que efectivamente ningún joven, ninguno de prepa ni de universidad, se quede sin educación. Yo prefiero ver a los jóvenes estudiando, haciendo alguna actividad de cultura, de deporte, que estar haciendo malas prácticas. Porque finalmente nosotros somos los responsables de no darle a esos jóvenes seguridad no solamente en estudios, sino también laboral. Me preocupa también y me voy a ocupar de la cuestión de los maestros. Qué bueno que Juana ahorita dice que va a tomar en cuenta a los maestros y que más que reforma educativa y fue una reforma laboral. Porque en su momento, cuando estuvieron los diputados federales de PRD, votaron a favor de esa reforma junto con los demás. Por ello sí es importante a través de foros, a través de trabajo de equipo colaborativo, llegar a esos maestros. Maestro, sé que no nada más te está afectando tu práctica pedagógica, te está afectando también tu cuestión laboral. Y a eso voy. Está seguro, está seguro que voy a ir a eso. Yo sé que efectivamente a muchos maestros lo están obligando, porque esa es la palabra obligando. Pero no se preocupen, cuentan con mi apoyo porque yo voy a llegar. Muchas gracias. Gracias a Delfina Gómez. Les recuerdo a todos que estamos exponiendo el tema de salud y educación con dos minutos y medio. Tiene por la palabra, por orden de sorteo, Alfredo del Mazo, candidato de la coalición. Es importante reconocer los grandes avances que ha tenido la administración del gobernador Eduviel Ávila en educación y en salud. En educación se han dado más de un millón y medio de becas a las familias para que sus hijos puedan estudiar. Se han construido o remodelado más de nueve mil espacios educativos. Se han entregado 15 millones de paquetes de útiles escolares para apoyar a las familias. Todo esto ha ayudado a que, según los datos del Coneval, hoy tenemos 622 mil estudiantes más que los que teníamos cuando empezó la administración. Estos son grandes logros que hay que reconocer, pero también hay que crecer. Y por eso estoy planteando duplicar el número de becas que tenemos en el Estado de México. Triplicar las becas al extranjero para que cada vez más alumnos puedan prepararse mejor y conocer otra cultura, conocer otro idioma. La construcción de 11 universidades y, por supuesto, el apoyo a los maestros. Quiero reconocer a las maestras y maestros ese gran esfuerzo que hacen todos los días por formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, por cuidarlos, por guiarlos y por enseñarlos. Y quiero decirles también a las maestras y maestros que ninguna reforma educativa, ni ningún modelo educativo estará por encima de sus derechos laborales. Yo me voy a encargar de protegerlos y de cuidarlos. Y en salud, que es el otro tema al que abordamos en este espacio, en salud también hay que reconocer los grandes logros. Se han construido más de 123 centros médicos en el Estado de México. Se han dado a las mujeres más de 10 millones de exámenes para detección del cáncer, más los tratamientos gratuitos. Muchas mujeres que se han podido salvar gracias al apoyo que ha dado el Estado para sus tratamientos gratuitos contra el cáncer. Son avances, pero también hay pendientes. Y ahí voy a duplicar primero que nada el número de hospitales que tenemos hoy en día de alto nivel. Voy a darle medicinas suficientes para que todos los centros médicos tengan las medicinas. Y donde no haya, que puedan ir a la farmacia más cercana a canjear sus medicinas. Por otro lado, es muy importante que podamos reconocerle. Y le quiero reconocerle a los médicos, a las enfermeras, a las TAPs, a los trabajadores para la salud. Ese gran trabajo que hacen todos los días por darle salud a los mexiquenses. Yo voy a apoyarles siempre en educación y en salud. Muchas gracias a Alfredo del Mazo, candidato de la coalición. Le toca el turno a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. Ocho de cada diez niños que hoy entran a la primaria en el Estado de México no pueden llegar jamás a la universidad. Y uno de cada tres jóvenes no está estudiando. Frente a toda esta realidad, quiero decirte, tengo la mayor experiencia. Fui la primer mujer en toda la historia del país, secretaria de Desarrollo Social y secretaria de Educación Pública. Acompañé con más de siete millones de becas a muchísimos estudiantes en todo el país. Y aquí, a ti, con el programa Oportunidades, acerca de medio millón de familias. En materia educativa, voy a apoyar con preescolares de horario extendido, con escuelas dignas de tiempo completo, que tengan 100% de infraestructura. Y para ti, joven, hay también buenas noticias. Tendrás un bono de transporte si vas a la secundaria, a la preparatoria o a la universidad. Y habrá internet gratuito en todo el Estado. Vamos a vincular la educación con el mundo productivo. Yo ya lo viví cuando estudié en mi vocacional del Politécnico. Pero no puedo hablar de educación y salud sin contarte lo siguiente. Hace cerca de 10 días, llegué al Hospital Regional de Tejupilco. Ahí me encontré a un señor que me encontró, me alcanzó y me contó sobre la enfermedad de su hijo. Me enseñó una gran cantidad de pagos que ha hecho por medicinas, porque en ese hospital no la sabía. Y cuando usa la ambulancia, le piden 700 pesos para la gasolina de esa ambulancia. Ese padre está endeudado y su hijo sigue en el hospital. Eso es lo que a ti también te sucede. Lo sé porque te he escuchado un día y otro. Y frente a este dolor y este padre de familia y miles que lo están viviendo, hoy nuevamente nos encontramos, Alfredo, con este acto de corrupción. Aquí están las empresas beneficiadas por ustedes. Aquí está OHL llevándose el dinero que debería de estar en las medicinas para atender a tus hijos, que debería de estar en tus escuelas, que debería de estar en tus calles pavimentadas. Responde, Alfredo, responde del mazo, porque ese dinero se lo están quitando a las familias y los centros de salud lo tienen vacíos de medicinas y la gente sin servicios. Muchas gracias a la candidata Josefina Vázquez Mota. Pasemos ahora a la réplica del tema salud y educación. Para ello, las y los candidatos cuentan con un minuto de tiempo. Por orden de sorteo, tiene el uso de la palabra Oscar González, candidato del Partido del Trabajo. Muchas gracias. La Universidad Autónoma del Estado de México, para conocimiento de Juan, este año aceptó 9 mil alumnos y rechazó 27 mil. Con mil millones no llegas a ningún lado. La Universidad Autónoma del Estado de México requiere 9 mil, que curiosamente es lo que cuesta el avión de Peña Nieto, que compró el pan. Alfredo, decirle, sí se construyeron hospitales en el Estado de México, sí, como el de Zumpango, con OHL, lleno de corrupción y que funciona a medias. A Delfina, me llamó la atención, los diputados federales tienen ICEMIN, Los diputados federales tienen ICEMIN, a menos que cobren Texcoco todavía. Hasta esto yo lo entiendo, ¿no? Lo que duele, lo que duele son los 13 niños que mueren diariamente en el Estado de México por falta de atención médica de enfermedades curables. Eso es lo que duele y es producto de la corrupción de estos cuatro. Nosotros vamos a sacar adelante a nuestro Estado. Muchas gracias al candidato Óscar González, le cedo la palabra a Juan Cepeda, él es candidato del PRD. Por supuesto, Delfina, vamos a hacer esa reforma pedagógica estatal, pero con los auténticos maestros, con los que sí están hoy preocupados por dar clases y enseñarle a sus alumnos, no los que andan hoy queriendo ser gobernadoras. Pero además, el PRD fijó una posición y hoy tú estás criticando que votaron a favor de la reforma educativa y mira, ahí veo senadores, diputados que eran del PRD y que votaron esa reforma educativa y que hoy vienen contigo apoyándote que ya están en Morena. Es la doble moral. Alfredo, se ve que no ha sido un servicio de urgencias en un hospital público. Si reconoces lo que ha hecho Herubiel, pues estás mal, porque en urgencias te reciben en el piso, el familiar tiene que llevar un cartón o una cobija para que ahí lo atiendan. De plano estás mal. Y Óscar, mil millones adicionales, ¿eh? Qué bueno que te enganchaste, aparte de la construcción de esto que dije. Gracias al candidato Juan Cepeda, tiene el uso de la palabra Delfina Gómez, ella es candidata de Morena. Sí, muy amable, gracias. Bien, pues en lo que se refiere a educación, efectivamente las propuestas que tengo es que vamos a trabajar un programa de apoyo a los jóvenes de prepa, que no se queden sin estudiar, de universidades. En algún momento yo comentaba que iban a ser una universidad mínimo por distrito federal y muchos criticaban que no se podía. Hoy me da mucho gusto que ya vayos están tomando ese tema de crear universidades. En lo que se refiere a salud, efectivamente tenemos la cuestión de sano, que es el proyecto, y que lo que queremos partir es primero de elaborar una ley de salud. Es el único estado que no tiene ley general de salud, la vamos a realizar, para precisamente garantizar que no falten medicamentos, que no falten un número de médicos adecuados y enfermeras. Y junto con ello también hacer la consulta o lo que son las, la atención médica de prevención. Esto va a ser posible si hacemos una buena planeación. Y respecto a la cuestión de ICEMICI, si tiene razón, es seguro popular. Me recebo la citación. Tiempo, candidata. Muchísimas gracias, Adelfina Gómez. Tiene el uso de la palabra Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. En materia educativa seguiremos trabajando en tres vertientes fundamentales. Mejorar la calidad, la cobertura y esta pertinencia que permita a millones de estudiantes tener empleos bien pagados cerca de sus familias. Por supuesto, vamos a duplicar los centros de salud que son totalmente insuficientes y tendrás médico en tu colonia para que pueda atenderte. Para las mujeres tendremos apoyos especiales de becas. Ya lo hice como secretaria de Educación, lo hice y lo hice bien. Y realmente, Alfredo, es importante que vayas a caminar a un centro de salud. No te imaginas el dolor que viven las personas. Venir a hablar de esto es no conocer la realidad. Y la verdad, sí le quiero compartir a la maestra Delfina que aquí la dibujan de cuerpo entero. Aquí le saca dinero a sus trabajadores, se los da a sus patrones. Hoy tienen una nueva, el vestero gordillo. Cada día... Gracias a la candidata Josefina Vázquez Mota. Tiene el uso de la palabra Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social. Con la salud de los mexiquenses no se debe jugar. Y así como hay muchos casos que se han mencionado, yo conozco muchos otros más, donde hay papás que tienen una gran angustia porque no pueden pagar las medicinas para sus hijos. O las mamás que prefieren, antes de atenderse los tratamientos para curar alguna enfermedad, darle de comer a sus hijos y ayudar a su familia. Eso no puede ocurrir. Por eso, me voy a encargar de que tengamos las medicinas suficientes y necesarias siempre. Que tengamos la atención necesaria, médicos y enfermeras suficientes para atenderte a ti, para atender a tu familia. Quiero que todos tengan la seguridad de que vamos a darles los servicios de salud que se merecen, con buena calidad y además que vamos a atenderla de manera preventiva. La salud es lo más importante. Hay que cuidarla. Muchísimas gracias, Alfredo del Mazo. Tiene el uso de la palabra Teresa Castel, candidata independiente. Gracias, Juan. Los permisos de mi camioneta están completos. Y son permisos que ustedes han inventado para seguir saqueando a los ciudadanos. Y bueno, candidatas y candidatos, me sorprende realmente su habilidad para querer engañarnos, para poder conseguir un voto. Se han convertido en verdad, en grandes personajes. Alfredo, tú con ese chaleco rojo, barato, no puedes hacer que la gente te quiera. A ti, Juan, te pasa al revés. Tú eres del pueblo, pero finges no serlo. Josefina, bueno, tú no querías venir al Estado de México y hoy estás haciendo campaña. Pero de quien estoy sorprendida es de Delfina. Yo quisiera saber en dónde estudió. Yo quisiera saber qué maestrellas tiene. ¿Por qué? No sabe hablar, confunde las palabras. Y bueno, me queda mucho en duda quién es Delfina. Delfina es ella, para que no quepa duda. Es un personaje. Basta de mentiras. Vota por Teresa Castel. Tiempo, Teresa Castel, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, pues ha llegado el momento del mensaje final o bien de las conclusiones. Para ello les explico a las candidatas y a los candidatos que nos acompañan en esta noche que podrán hacer uso de la palabra por un minuto. Por orden de participaciones y de sorteo, tiene el uso de la palabra Juan Cepeda, candidato del PRD. Sí, gracias. Bueno, ya no uses la camioneta y no es tan independiente como se finge ser. Miren, en los últimos días he sido objeto de algunas versiones donde me piden que decline. Yo les quiero decir que un ganador no declina ni abandona. La respuesta a esas peticiones es un rotundo no. Pero también hoy quiero agradecer a los perredistas que han hecho de esta campaña una campaña ganadora. Agradezco a ti, ciudadano, que has visto en esta opción la opción de gobernar. De corazón te lo agradezco y te pido que me ayudes a convencer a más gente. A ti, ciudadano, que hoy crees que esta opción no puede ganar, te digo que te la creas, que sí podemos ganar y cambiar este régimen. A todos los militantes de otros partidos que ojalá me apoyen. A los pueblos originarios, hacer valer el segundo constitucional para beneficio de ustedes. También que me apoyen. Gracias al candidato Juan Cepeda. Este es el turno de Teresa Castel, candidata independiente. Un minuto. Voy a ignorar el comentario de Juan por ofensivo. Estudiar una carrera marca tu vida. Y también decidir una profesión marca tu vida. Este 4 de junio vas a tener que tomar una decisión muy importante. Ese día tendrás en tu mano un símbolo que jamás había aparecido. Y que hoy es historia. No lo vieron tus padres, no lo vieron tus abuelos. Y te aseguro que no lo verán las próximas generaciones. Porque ellos no lo van a permitir. Que no te reclamen tus hijos o no te reclames tú por no haber tenido el valor. Y atreverte a marcar esto que es tu libertad. Ten el valor de hacerlo. Es necesario liberarnos de todos ellos. Y solamente lo podemos hacer juntos. Este 4 de julio es la única oportunidad que tenemos. No se volverá a repetir. No la desperdicies. Vota por Teresa Castel. Vota independiente. Muchísimas gracias a Teresa Castel. Este es el turno de Oscar González, candidato del Partido del Trabajo. Estás frente a dos proyectos. PAN, PRD, Morena y PRI. Que representan un modelo. O el modelo de la verdadera izquierda. La verdadera izquierda del Estado de México que representa al Partido del Trabajo. ¿Qué prefieres? Ellos quieren ganar el Estado de México para pagar la campaña. La campaña presidencial del 18. Para eso. Piensan más en el 18 que en los casi 18 millones de seres humanos y almas y corazones que vivimos aquí en nuestro querido Estado de México. Hagamos lo posible. Recuperemos el gobierno. Pongámoslo al servicio de los ciudadanos. No al servicio de aquellos que nos ven como una estrategia. Te lo pido con corazón, de verdad. Danos la oportunidad de servirte. No te vamos a fallar. No te vamos a fallar. Vota por la verdadera izquierda. Vota por el Partido del Trabajo. Gracias a Oscar González. Este es el turno de Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social. Gracias a todos. La capacidad, la experiencia, la firmeza y el conocimiento para gobernar un Estado como el Estado de México. Pero sobre todo para darte un mejor presente y un mejor futuro para ti y para tu familia. Te pido tu confianza. Estoy seguro que te daré los mejores resultados. Gracias al candidato Alfredo del Mazo. Este es el turno por orden de sorteo. Delfina Gómez, candidata de Morena. Sí, muchas gracias. Bien, pues yo diría que tenemos ahorita dos sopas. Una que ofrecen la corrupción, la desatención, el que no les interesa a él, el ciudadano que atendió solamente cada tres o seis años. Y por otro está la sopa de la esperanza, de la participación social que representa a Morena. Yo te pido a ti que independientemente del color, de la ideología que tengas, es nuestro gran momento. Efectivamente se sorprenderán, insisto, porque viene una ciudadana, porque viene una maestra a querer gobernar. Claro que sé gobernar. Y yo lo único que quiero reflexionar es acerca de un párrafo que dice este libro, que para mí es maravilloso, que dice, levantar el rostro, pueblo de Texcoco. Y yo diría, levantar el rostro, pueblo mexiquense, levantar su dignidad, que sepan que el pueblo vale. Por eso te pido tu voto, el voto que puede ser la diferencia en este 2017. Muchas gracias. Gracias a Delfina Gómez. Tiene el uso de la palabra por un minuto Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. Estamos a solamente 26 días de recuperar nuestra libertad y poder caminar sin miedo. Estamos a solo 26 días para emprender y que no nos cobren derecho de piso. A ti, joven, mujer, campesino, indígena, artesano, te digo, falta muy poco para vivir en el estado que te mereces. Estamos a 26 días para sacar a este PRI que tiene al Estado de México de rodillas. Estoy preparada para gobernar. Te pido tu voto. De ti depende que lo logremos. Te pido que si no has decidido, decidas votar por el PAN. Voy a ser esta gobernadora del millón de empleos y voy a ser la gobernadora para caminar a tu lado y al lado de tu familia. Este próximo 4 de junio, vota por tu familia. Este próximo 4 de junio, vota y saquemos al PRI. Este próximo 4 de junio, vota. Vota por el PAN. Gracias a Josefina Vázquez Mota. Pues agradezco al Instituto Electoral del Estado de México por la organización de este segundo debate electoral y a los participantes que nos acompañaron en esta noche. Sin duda, un ejercicio que abona al quehacer democrático y a la información de un voto más razonado. Y a ustedes mexiquenses, junto con el resto de las personas que nos acompañan, muchísimas gracias por su atención y compañía y por haber estado con nosotros en estos dos debates electorales. Ojalá y este ejercicio los haya invitado a la reflexión, al análisis, a la comparación de propuestas políticas, al tiempo de contrastar ideas y visiones de gobierno. Hasta pronto.